Soy un antisistema al que esto le parece mal Y no se conforman con este político normal Sobornado por unos imbéciles o millonetes constructores Por un terreno ilegal en los que se puedan forrar Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno El anarquista de Mario y no creer en este sistema democrático Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Por recibir maletas de unos policías que son los cuentistas A los que sus padres les pegaban y ahora quieren desahogarse y repartir Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno El anarquista del Mario y no creer en este sistema democrático Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Y dicen que soy un demacra por ser el antisistema que vomita en el gobierno Gracias.